Hola, buenas tardes. Gracias a Dios por un día más de vida. Y bueno, estoy aquí en Linderos del Sur. Les vengo a hacer un pequeño video, un pequeño recorrido por este pueblito muy bonito, muy tranquilo, donde toda la gente es sociable, donde todo mundo te saluda. Y me vine hasta aquí a la entradita para ver, para poder tomar bien el video. Y hasta el pueblito empieza desde aquí, o sea, me estoy regresando para hacer el recorrido desde allá, desde la entradita, para que vean el pueblito que es Linderos, que tiene un bonito paisaje. Ahí ya es las montañas de Guerrero, rumbo a Linala Guerrero. Y adelantito sigue Ventanas también, Ventanas del Sur. Y bueno, aquí está la primera casita, que está ahí al inicio, de aquí de Linderos del Sur. Y aquí es este, este, el centro de salud, por decirlo. Ajá. Y también les quiero mostrar el campo, la siembra de aquí, de este pedacito, vean. Esta milpita ya está más grande, porque se ve que sembraron en junio. Pero pues esto lo ha sembrado aquí en su propiedad, en su casita, en su patio. Y ese rolito que ven ahí en medio, es un ciruelo. Ajá. Es un ciruelo, que da ciruelas en marzo, abril. En esa temporada, igual que los mangos, los guamuchiles. Bueno, aquí está la entradita. Ajá. Y todo esto, que observamos hacia allá, son las montañas de Guerrero. Un lugar fresco y bonito. Les digo porque también, pues ya he ido a Olinala Guerrero muchas veces. Y pues de pequeña, mi tío Jorge Molina, tenía un negocio de ropa allá en, en este, Molinala Guerrero. Miren, me invitaron un, este, una congelada de nanche. Bien rica. Mmm, riquísima. Bueno, aquí hice este otro sembradío de, de, de maíz, bueno, de, aquí, milpa. Miren, y ya está la calabacita ahí. Y pues yo apenas voy a sembrar unas calabazas que, unas semillas de calabaza de temalayota. Miren, qué bonita milpa. Está súper hermosa. Ajá. Bueno, voy avanzando hacia, hacia el centro de, de Linderos. Miren, ahí es otra callecita, pero ahí siento que me voy a caer. Está un poquito más complicado. Este, les comento que, pues de aquí, de aquí de Linderos, van las personas a ayudarme a sembrar. Y, 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 este, abonar y, pues posiblemente igual a, a dar sobernal. Ajá. Miren, entonces es un pueblito.